¿Cómo se llama Juan José Lopera? Buenos días, muy buenas tardes en España, un abrazo enorme a todas las personas que nos están acompañando en este momento, a las que se vincularán en diferido, a las que durante el día estarán entrando, y como tú decías, es un festival, es la oportunidad no sólo de reflexionar, no sólo de ver de qué manera podemos activamente participar en la construcción de un mundo mejor, a través de la buena voluntad, a través de una acción ordenada, iluminada desde el corazón, desde el deseo de servir, sino también la oportunidad de disfrutar, porque estaremos acompañados no sólo de varios conferencistas muy especiales, de la doctora María José Rubio, del doctor Jorge Carvajal, del doctor Claudio Méndez, del doctor Nelson Rueda, de Enric Simó desde España, bueno, tendremos una oferta de personas que nos harán reflexionar, que nos entregarán herramientas, que nos llevarán la atención a aspectos importantes del servicio, de nuestra responsabilidad y de esa gran necesidad de la humanidad de generar un mundo mejor, pero también tendremos un espacio dedicado al arte, a la poesía, a la música, con personas maravillosas, con Juan Mosquera, Silvio Ochoa, Isabela Di Carlo, con Carlos Pala, bueno, con una gran cantidad de personas que tienen a través del arte también la oportunidad y la posibilidad de tocarnos el corazón y de invitarnos a esa mirada solidaria, inclusiva, bueno, son muchas las personas que están implicadas en esto, a todas a las que están tras escena, muchísimas gracias, y quiero en estos 10, 12 minutitos que quiero hablarles, contarles un par de cosas, en primer lugar, buena voluntad, festival de buena voluntad, el doctor Jorge Carvajal nos hablará un poquito más profundamente acerca de ello, pero quiero contarles que este es un esfuerzo de muchas organizaciones, de muchos países, que tiene antecedentes, surge después de la Segunda Guerra Mundial, como pequeños grupos de servicio que quieren transformar ese panorama caótico de gran sufrimiento y destrucción que quedó después de la Gran Guerra. se vincula con las Naciones Unidas y empieza a generar pequeñas redes de servicio, en nuestro caso, hemos ido celebrando varios festivales de buena voluntad que siempre se celebran en esta época del año, pero han sido más enfocados hasta ahora hacia la reflexión, hacia el generar una conciencia de humanidad, de necesidades compartidas, y este año tenemos algo muy bonito, hemos podido vincular desde un mundo mejor, desde la ICE, a una organización maravillosa, espectacular, que se llama Colombia Cuida Colombia. ¿Por qué? Porque hemos sentido en esas conversaciones que mantenemos con amigos del alma, con personas orientadas hacia esa vocación de servicio, que es el momento de pasar a la acción. No solo porque estamos en estos momentos de gran efervescencia social, de gran descontento, donde muchas de las necesidades que estaban ocultas bajo una aparente niebla de bienestar o de resignación, pues han surgido a la superficie, han generado el caos que estamos viviendo y se han convertido en una gran necesidad imperiosa y urgente. Por otro lado, la pandemia, la pandemia no solo a nivel humano, a nivel personal, a nivel de salud, a nivel de la saturación de nuestros servicios de salud, sino también a nivel del impacto emocional y financiero que ha tenido, no solo nuestra economía, sino a nivel de muchas familias, pues también nos demanda una acción muy concreta. Y por otro lado, estamos con ese constante llamado del medio ambiente, del entorno, que ya no da más espera. Entonces tenemos tres, tres grandes ejes, tres brechas, tres desafíos como humanidad y como colombianos en este momento. El primero es medio ambiental. Pensar en esos términos globales del entorno, de las necesidades del entorno, de la sostenibilidad a largo plazo de nuestra vida sobre el planeta. El otro es social, comunitario. Son esas necesidades que en algunos frentes hemos ido atendiendo como sociedad, pero que han sufrido por el abandono y la indolencia de la corrupción, que han sufrido por haber sido relegadas, no tan visibles, que en ese momento emergen con esa fuerza a la superficie y que nos exigen compromiso. Y la otra gran, el otro gran desafío, el otro gran reto tiene que ver con nosotros, con el individuo. Estamos en un momento en el que a nivel mundial aumentan los suicidios, a nivel mundial aumenta la depresión y los trastornos de la ansiedad. En este momento, la segunda causa de ausencias laborales tiene que ver con trastornos de la depresión, de ansiedad, de estrés. Y en el fondo de esos suicidios, de esas depresiones, de esa insatisfacción vital, hay una falta de sentido. Entonces, a nivel del individuo, tenemos que recuperar el sentido, tenemos que recuperar esa visión sistémica, tenemos que recuperar esa capacidad de sentirnos vinculados con las necesidades de la humanidad, encontrar nuestro lugar y reconocer que en el fondo, la orientación hacia el servicio, será uno de los elementos fundamentales que nos redima desde nuestra desgracia personal, desde nuestra carencia de sentido y que nos convierta en partícipes activos, proactivos, en esas sinergias que son necesarias, que son imprescindibles en este momento para rescatar a la humanidad. Entonces, fíjense que hemos construido una filosofía desde la sensibilidad que se convierte en la acción. Y esa propuesta tiene tres ejes fundamentales. El primero, generar una visión compartida. Una visión compartida que sea evolutiva, que pueda adaptarse a las transformaciones del entorno que no dependen de nosotros, que sea solidaria, que sea inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades de muchas comunidades, de muchos colectivos humanos y que en la medida de lo posible la podamos construir entre muchas personas para que sea integral. Ese es el primer paso. El segundo paso, generar un eje de motivación, de vinculación, de compromiso, en el que esa sensación de pertenencia a la humanidad como un todo, de pertenencia a la biosfera como antenas de conciencia que estamos evolucionando con el planeta, nos dé la fuerza necesaria para persistir y continuar en los momentos difíciles. Y tercero, la acción. Y aquí hay algo muy importante, porque es que cuando hablamos de buena voluntad, muchas veces la gente dice, no, pues términos muy bonitos, pero hay que hacer algo. Claro que hay que hacer algo. Entonces, ese paso a la acción necesita ser participativo. Necesita ser estructurado en redes con puntos nodales en muchos espacios de nuestro territorio nacional y del mundo. Esa es la idea de un mundo mejor. Esa es la idea de la ICE. Esa es la idea de Colombia Cuida a Colombia. Generar muchísimos puntos focales en el que las organizaciones madre sean simplemente entes coordinadores y facilitadores que administren recursos, que generen un flujo de herramientas para poder cumplir en el sitio en el que la necesidad se manifiesta con las acciones que la van a solucionar. Entonces, a ese nivel de la acción necesitamos muchísimas cosas. Necesitamos grupos de apoyo terapéutico para esa sensación de sinsentido, de resentimiento, para generar esas conversaciones transformadoras entre diferentes estamentos de la sociedad, para manifestar adecuadamente y ordenar esos mapas de necesidades que construimos con la comunidad. Necesitamos grupos de asistencia médica por la pandemia, por el impacto en nuestras comunidades desde la pérdidas de la pérdida de los medios de producción y todo lo que eso a nivel de salud pública conlleva. Necesitamos educación, capacitación, formación. Fíjense que son conceptos diferentes. La educación, la formación orientada a valores que incluyan una visión sistémica donde las personas que permitan transformar el resentimiento en una disposición a la participación activa en la recuperación, en el desarrollo social sostenible. Necesitamos formación. ¿Formación en qué? En habilidades, comportamientos, competencias, actitudes enfocadas hacia la productividad. Porque venimos de una generación que ha pasado una gran parte del tiempo detrás de videojuegos. Y en el momento de acercarse a las ofertas laborales, no ha construido una estructura interna de conocimientos, de actitudes, de comportamientos, de habilidades, de competencias que le permitan a una empresa decirle bueno, usted tiene las cualidades que yo necesito para mis necesidades. Entonces necesitamos construir esos mapas de necesidades de las empresas para la empleabilidad y convertirlos en programas específicos de formación para todas estas personas que han perdido sus medios de vida por la pandemia, por la situación social, por el paro, o que simplemente están acercándose al mercado laboral y encuentran un desfase entre lo que pueden ofrecer y lo que el mercado laboral necesita. Entonces fíjense que es una propuesta muy integral y que tiene muchos frentes de apoyo, muchos frentes de trabajo. Y que a través del servicio, si nos implicamos, nos vamos a sentir útiles. Vamos a aumentar esa sensación de valor personal que la llamamos autorreconocimiento, que la llamamos autoestima. A mí no me gusta mucho esa palabrita, prefiero enfocarla de una manera diferente, pero que va a aumentar en el fondo eso que nuestros padres consideraban tan importantes, la sensación de dignidad y además va a influir positivamente en nuestra salud porque va a liberar serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas y estas sustancias van a influir positivamente sobre nuestro sistema inmune, sobre los procesos fisiológicos, nuestro nivel de presión arterial, nuestra digestión, en fin, van a contribuir directamente a nuestro bienestar. Entonces, hay muchas maneras de vincularse. Nos podemos vincular a través de los grupos de servicio. Escríbanos a Sintergetica.org, a Un Mundo Mejor, a Colombia Cuida Colombia y pregúntenos de qué manera se pueden vincular. Y pueden ayudarnos también económicamente. Pueden hacer donaciones. Tenemos una estructura de transparencia y de compromiso que garantiza que aquello que ustedes donen va a llegar a las comunidades. a través de los programas, a través de las acciones, a través del material, de los recursos educativos y de desarrollo social. Entonces, la idea es esta. Disfrutemos, celebremos que estamos planteando una mirada solidaria, comprometida, implicada, en donde nos vemos reflejados en los valores, en el sufrimiento, en las aspiraciones, en los sueños de todos los seres humanos y juntos construiremos una nueva humanidad. Ese es el sentido del festival de la buena voluntad. Esa es la estructura de toda la filosofía que lo sostiene y esos son los canales de distribución de la energía y los recursos que vamos a generar hoy. Gracias. 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 Gracias.